invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo que está bien bienvenidos a un nuevo vídeo muchachos sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de las vox amigos míos bueno a ver vamos a avanzar rápido porque hay muchas cosas de que hablar hoy día hubo bardo hay bardo en corea y probablemente va a haber bardo durante la semana vamos a avanzar rápido solamente antes de comenzar amigos a los que siguen mi stream discúlpenme ayer no puedo hacer stream estaba con la voz destrozada después de castigar tres días seguidos nadie lea hoy me siento mejor tampoco quiero forzar la máquina así que hoy simplemente veo de las vox y mañana a las 9 de la noche stream en mi canal de twitch los espero allá sigan el link está en la descripción comencemos rápidamente amigos míos porque se retiró se finalmente igual se los anunció hace dos meses pero bueno esto las pic siempre adelante de la información juni oficialmente se retira como jugador profesional de league of lanes a esta altura de su carrera honestamente ya no jugaba ni a las bolitas pero se retiró por las lesiones por todo lo que pasó sin lugar a dudas una parte importante de la historia de equipos grandes como fanate como tijuana como este jugó en evil genius no es cine de jeans juguen invictus no invictus no en team liquid así que bueno ahí son son grandes de la historia de la olera sin lugar a dudas hablemos ahora de la dinastía porque dios mío los fanáticos de la dinastía bueno un grupo un grupo menor con plata así un grupo menor pero pero poderoso como dijeron por ahí alguna vez y realizó una protesta en el partido que se jugó contra en is sí 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 contrataron nuevamente un camión esto ya lo habían hecho en el pasado pero un camioncito más piola ahora no ahora con un camión grande dos pantallas por cada lado y lo estacionaron afuera del lol park si escucharon bien esto viene a poner más tensión entre cierto grupo de la fanática de tiwan y cierto grupo también de el staff técnico recordemos que hace un par de semanas hablamos de la demanda que realizaba fakery compañía hacia las personas que acosaban a la dinastía y ahora viene esto estos muchachos se organizaron en red y dijeron ok pongamos plata todos y llevamos el cartel ustedes se preguntarán qué es lo que dice el cartel habla sobre lo malo que es el staff técnico que no saben cómo draftear que necesitan que los jugadores comiencen a probarse a sí mismos y del otro lado decía que bueno los coaches eran malísimos y qué el equipo tenía que hacerse responsable y que querían coaches de experiencia y que querían salir de los de los últimos tres años solamente con malos resultados es decir bueno varios mensajes hacia toda la gente aquí están las fotos muchachos un kilombón lo que está pasando con la dinastía en corea recordemos que ganó contra eres no quedó la fanática muy conforme y mañana juegan creo que contra dan one no estoy seguro pero mañana juega la dinastía así que evidentemente lo tendremos en el canal hablemos de lo que pasó en la realidad porque hubo polémica con serenity con the kings y con lo que se viene en promo relegación ya se jugan ya está claro quiénes van a jugar promo relegación yo creo que mañana les voy a hacer un videíto contándole los dimes los detalles y todo lo que va a pasar con eso pero hablemos de lo que pasó cuál fue la polémica se preguntaron todos bueno hoy el team manager del equipo global emerald team ganen señaló lo siguiente leaks screams lvp lla así quieren subir no la tenían no que la tenían muy fácil no subiré nada pero esperaré que alguien más lo haga donde quedó el juego limpio la ética la moral el profesionalismo esto en relación en ese momento no sabíamos a qué pero sabíamos que era en relación a lo que se viene la promo relegación leaks de screams ya leíamos estos pasan segundos minutos después de este tweet y llega este posteo de la gente de the kings que señala lo siguiente debido al reciente conocimiento de actitudes que pueden afectar la competitividad y el desarrollo dentro y fuera de la organización se ha decidido desvincular instantáneamente young serenity min son de the kings porque bueno porque de aquí se destapa la olla y empieza a pudrirse el queso de manera constante aparecen capturas de pantalla en las cuales serenity estaría solicitando a los equipos creo que estén específicamente no seleccionarlos a ellos para jugar la promo relegación y que ellos les pueden entregar información acerca de leviatán o furios es decir no no me elijan a mí a mí a the kings déjenos jugar contra jet y nosotros le entregamos toda la información que ustedes necesitan para que le puedan ganar a furios o a leviatán en relación a esto el player contactado no sabemos quién fue específicamente el player contactado le dice no considera que esto es poco ético lo que me estás proponiendo y serenity señala que no que no lo encuentra poco ético porque no están haciendo más fixing sino simplemente están intercambiando información conversando bueno esta es una práctica que está prohibidísima dentro de la escena hace varios años ya que no teníamos un escándalo de este tipo de repente sale que alguna otra acusación pero así con tanta evidencia y en una instancia tan importante creo que jamás se había dado esto no está para nada bien yo creo que está de más decirlo afecta a la competitividad no está bueno que pasen estas cosas y mucho menos está bueno que un jugador que pasó por el de la que un coreano impor intenta hacer estas cosas bien qué es lo que pasa con serenity serenity según lo que señala un tweet longer de los muchachos de de kings específicamente de su head coach señala que no estaba teniendo acceso a nada del equipo hace aproximadamente un mes que se percataron de que él lo contrataron para que fuera como decirlo como el traductor de los coreanos pero no entendía un carajo de inglés tampoco así que no sirvió como traductor y básicamente ya no realizaba ninguna función en el equipo así mismo así mismo comenzaron otras personas involucradas en esta promo relegación a exigir lo lo que corresponde una investigación por parte de radio para ver si es que realmente serenity no tenía ninguna vinculación con el equipo porque ustedes pueden ver en la captura está el we we propose no meeting él se da a entender como que estaba hasta hablando a nombre del equipo o sea si él actuó solo es terriblemente pelotudo pero queda todo en un halo de duda yo soy de las personas creen el beneficio de la duda y es que no puede pasar cualquier tipo de juicio categórico me parece apresurado por lo menos pero sí creo que tanto el lbp como él y lea tienen que investigar esta situación y por qué ambos porque es un equipo del lb a el que fue contactado extend no que le vaya a pasar algo extend pero ellos son los que tienen el contacto con extend y por su parte el lbp tiene que investigar a la de kings y tiene que preguntar realmente qué pasó el problema es que serenity borró su cuenta de twitter y probablemente ya estaban todas las conversaciones hay que ver si más personas salen a contar esto pero es sin lugar a dudas una situación complicada peli aguda por lo menos de hecho gonzo y fernando 10 el co de leviatan y de furios gaming señalaron que acá no es sólo serenity evidentemente yo creo que asumo por el wii y fernando 10 señaló y ahora qué hacemos se cortó sólo al jugador investigación por favor hagamos crecer la industria yo creo que eso es lo que tiene que pasar antes de que arranque la promo relegación tiene que haber una investigación que diga saben que si encontramos algo sospechoso hay va a pasar esto entonces o que diga no saben que el equipo acto de buena fe desvinculó al jugador no se concretó nada sancionaremos de por vida al jugador no podrá participar en ningún evento de radio game etcétera pero el equipo queda libre de polvo y paja pero tiene que haber una investigación cuáles son las coartadas de la gente de the kings que el jugador ya no pertenece y de hecho que no estaba que no está hace un mes vinculado al equipo y de hecho esto al parecer es cierto es cierto porque la periodista la no lee siempre me gustó el pinche nombre del auto un cariño lado pero tu nombre tu apellido me mata al auto me mata sea lo que en su investigación ella tuvo acceso a un voucher a una tarjeta de embarca un itinerario que pertenece al jugador en cuestión que habría partido ya hace aproximadamente un mes de méxico hacia corea evidentemente aquí aparece solamente el tren de vuelo yo hablé con la muchacha la muchacha me mostró el documento completo porque hay información sensible también ahí entonces sí es cierto el serenity no estaba en méxico no estaba en la gaming house hace un mes de todas formas para mí lo mejor es que esto se investigue que rayos que un ente que no tenga partido por ninguno de los equipos tanto como el p o y ll investiguen y digan si están libres de polvo y paja perfecto y si no bueno habrá que ver pero evidentemente esta es una situación que deja una mancha horrible en todo este proceso de promo relegación que había arrancado muy muy bien bueno no también porque ayer hubo polémica en chile porque se cayó el internet movistar no podía jugar pero bueno el equipo de tier world venció a ebro y ya están listas las parejas es incubus es furios es leviatana y es movistar optics los equipos que vienen del sur así que bueno todo un panorama yo siento y mi sensación es que acá la investigación la va a tomar el ebp y no el la porque la esto no pasó en promo relegación esto pasó previo a finales regionales así que la logística de finales regionales pertenece al ebp yo asumo que el ebp va a ser el equipo que va a tener que investigar ojo que el ebp tiene historial de cuando sanciona sanciona duro algunos jugadores por match fixing por apuestas los ha sancionado por años así que yo asumo que el ebp va a sancionar a serenity a serenity no va a poder jugar en el ebp ni 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 nada ni nada de la vida y además veremos qué es lo que irá a pasar con el equipo propiamente tal es una situación complicada este vídeo sabía yo que iba a quedar largo pero bueno hablemos rápidamente de lo que fue la promo no la promo relegación para todo de lo que fue la lla las llaves de la lla ok infinity all night 3 a 0 para infinito nada que hacer o sea todo bien con sol y todo bien con lesa los mejores que juegan dentro del equipo de all night pero el equipo no estaba para más cosas es así es una realidad es un proyecto que estaba viciado desde día uno quedaron sextos en el lla creo que para los estándares que actualmente se tiene all night no es malo salvar un promo relegación que parecía que le iban a jugar así que dentro de todo creo que la gente de online no se va tan triste porque el miedo de jugar para más relaciones más grandes infinity ganó bien sufrió en algún momento ahora tienen un desafío importante contra timéis esperemos lo que vaya a pasar ahí para mí pronóstico reservado aunque yo me inclino un poquito más por infinity luego tuvimos la partida entre timéis y estrellís porque estrellís porque le dio un league of en san pacne a timéis o sea amigos fue cogida tras cogida tras cogida fue impresionante la diferencia de nivel que había entre ambos equipos buggy está extraordinario está volando buggy y cuando lo acompañan un poquito es aún más fiesta realmente timéis no pudo hacer nada contra esto pero nada 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 así que ojo a lo que pueda pasar allí y también tenemos estuvimos la llave entre r7 y suros la llave más peleada en algunos momentos se puso dudosa por el nivel pero eso no se impuso y sólo fue superior a lo largo de la serie pero el reciente también tuvo a sus momentos y también hizo ver mal al tiburón para mí cuestionable totalmente la de en que sacaron en un quinto mapa en una instancia tan decisiva arriesgarte tanto por una de en me pareció un poquito de ganín y bueno perdieron y suros entonces sigue por la llave superior y se enfrentará ante estrell en lo que podría ser una final anticipada y por su parte r7 va por la llave inferior y espera al ganador entre timéis e infiniti y sports bien invocadores espero que este vídeo les haya gustado si es así dejen su cliente y suscríbete like como siempre yo soy las pick y nos vemos hasta la próxima bye bye